María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes El doctor Torres dice que se muere, pero yo lo dudo mamá, lo veo tan guapo todavía Santiago se morirá, Dina, se morirá Es lo mejor, para no tener que depender de lo que quiera darnos Se morirá Y vamos a heredar esta casa y sus otras propiedades, su dinero, todo Nuestra vida cambiará, seremos inmensamente ricos Nosotras y Jorge Luis, mamá Pero ¿cuándo será eso? Paciencia, hija El final está cerca Se morirá Se tiene que morir Como siempre Hablando de mí, ¿verdad? El doctor Torres dice que me voy a morir pronto, ¿verdad? No puede saberlo, ¿saben? Porque no me he dejado examinar por él Así que pierdan las esperanzas Todavía hay Santiago del Olmo para rato Mi cuerpo es joven y resistirá Resistirá hasta que me haya cansado de hacerles daño a ustedes Dios te va a castigar por ensañarte tanto con nosotras, primo Dios Dios las castiga a ustedes por zorras Por ambiciosas, por interesadas Y las castiga Obligándolas a aguantarme Todavía me quedan fuerzas para hacerlas sufrir Es terrible lo que les espera a mi lado mientras yo tenga vida Prepárense 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 Par de arpías Prepárense No tendré piedad con ustedes No tendré piedad No tendré piedad Cargile ¡Buen día! ¡Buen día! Lucía Escucha Lucía Habla